Hola que tal, les habla su amigo y servidor Robin Revilla y aquí iniciamos el programa Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Estamos aquí con nuestro gran amigo, un gran amigo, que les puedo decir Uno de mis mejores amigos de esos que se cuentan con los dedos de la mano Exactamente, este, el es Antonio Morales, Wiener, bienvenido ¿Cómo estás Robin? Toñito, como te digo yo Toñito, Wiener Exactamente, bienvenido aquí a la casa y espero que, bueno, que lo disfrutes Aparte de hacer este programa, pues te vamos a invitar a estar unos días aquí con nosotros, a convivir Esperemos que sean placenteros y No, pues vamos muy bien, vamos muy bien, la verdad muy bien atendidos La verdad, le agradezco a Dios tener amigos, como tú dices, como tú, incondicionales Digo, no nos mueven nada más que la amistad, todas las que hemos vivido Y esta famosa experiencia llamada música, ¿no? Exactamente, bueno, pues este, este programa quiero que sea diferente Yo sé que en todos los programas donde tú vas de sonideros, de radio, siempre te preguntan ¿Por qué Wiener? ¿Cuántos años cumple el sonido? ¿Cómo te fue la tocada? Hoy, en esta ocasión yo quisiera preguntarte otro tipo de cosas más, como de gente triunfadora ¿Cómo es que tú has logrado llegar hasta donde estás? Y por qué llegaste, ¿no? Porque aparte, mucha gente piensa que nosotros, bueno, te voy a decir la verdad Mucha gente me dice que, pues que tú eres como un niño popis, ¿no? Un niño rico, o sea que siempre estuviste, pues acomodado, ¿no? ¿Cómo se dice allá en México? Fresa Fresa Que pensaba yo vivir hace muchos años cuando empecé a venir aquí a este lugar Columns, Ohio Y te agradezco la invitación Que me hayas abierto la puerta de tu casa Una casa que se siente el ambiente familiar Y la verdad es que, pues me siento como en casa, ¿no? Porque, pues, tú eres de familia, acá, la atención Conozco a tus hijos desde que los estabas haciendo Cuando los estabas haciendo Pero para los que no saben, este, Robin tiene una niña Y le digo, oye, hija, tú vas a quedarte con el negocio Es muy despierta, muy alegre Y le digo, pues yo te conozco desde que te estaban naciendo Bueno, no estaba yo ahí, ¿verdad? Pero desde que la estaban cocinando Conozco a Pecas Que ahora me sorprende que ya se hizo cargo del grupo Bueno, ya va a los eventos Mientras tú estás haciendo otro tipo de actividades Bueno, pues sí, la verdad me siento muy a gusto Muy, pues, muy bien atendido Por la señora de la casa Que mi respeto es la señora de la casa también Saludos para ella Para ella, un saludote especial, ¿no? Así, estamos como en casa Así que nos regaña cada vez que dejamos algo tirado Está bien, está bien Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Robin? Esto que me estás preguntando No cualquiera lo sabe Y no cualquiera me lo pregunta Fíjate que venimos de una familia muy Muy humilde Y, bueno, siempre fue trabajar y trabajar y trabajar Yo te estaba comentando hace un momento Que recuerdo que teníamos que ir a vender al metro Con mi mamá, a mi papá, a mis hermanos Que los quiero, los adoro A mis hermanos A mi padre, a mi madre Que tengo todavía la fortuna de tenerlos conmigo Y siempre fue, ¿no? Yo recuerdo que estaban haciendo el metro Íbamos en una moto de mi papá A vender café Con, con, en una bolsa Las conchas y el pan dulce ¿Vendían esas hojitas de barro, no? Las hojitas de barro Yo encantado la vida Porque donde vendíamos café Me acuerdo que era Ahora, ya sé que es Tacuba La estación del metro Tacuba Y había una feria Entonces, pues, yo tendría, no sé Cinco años, cuatro años Qué sé yo Como cuatro años Y estaba yo contentísimo Mi papá vendía el café Vendía el pan Y cuando se terminaban las tacitas Porque no llevábamos muchas Yo rápidamente las lavaba Sí De jovencito De chiquitito De cinco años Y se las daba mi papá Porque me iba a la A los juegos Ya estaban apagados, ¿eh? En la noche Pero yo me subía las medias naranjas Y me empezaba a balancear Bueno, entonces, ¿qué te puedo decir? Me la pasé bomba Esa etapa de mi vida Y bueno, eso fue Los primeros flashes Después vender Eh... Mi mamá siempre bien entusiasta Vendía Hasta la fecha Es una hormiguita Mi mamá dijo que no para ¿Dónde está su botón de apagado? Y... Pues vendiendo Sopes Eh... Tacos Todo lo que hubiera Eh... Además de Cuando era temporada Pues si era temporada de esferas Vendíamos esferas, ¿no? En el mercado Hidalgo Si había que vender juguete Pues vender juguete Yo... No sé Estaba muy chiquito Tendría seis años Y me encantaba esa época Yo... Porque yo veía todos los juguetes En el mercado Hidalgo Y siempre pedía Tal, tal, tal Y siempre me traían los que vendíamos No, no sé por qué Pero bueno Los reyes siempre me traían los que vendían Los que sobraban Los que sobraban Y no, pero me la pasaba Con mis hermanos Entonces Entonces no quiere decir que Que no es cierto Lo de Lo de que eras popis Que eras niño rico Desde antes Ah, no, no sé por qué dicen eso Desde toda la vida Bueno A lo mejor porque Tocas ese tipo de música, ¿no? Este... Es algo Para él Bueno, que a todos nos gusta Pero especialmente a la gente Acomodada La gente Pues se fresa Bueno, sí Sí, sí Les gusta A todo tipo de gente Yo toco la música Que Que Se Como que Se transporta Y que rebasa Los estratos sociales Porque igual te puedo poner Un house Te puedo poner Un Un Psycho Igual te puedo poner Un trance Igual te puedo poner Latin house Y un house O cualquier Un tecno Un industrial Pero que hay Que trasciendan Las redes Los estratos sociales Es lo interesante Y te decía, ¿no? Pues empezamos Desde Desde jovencitos A lo mejor ahorita Recibimos los 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 Pues el premio De todo ese esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que empezó Con toda la familia Con mis padres Con mis hermanos Y que ahora ellos Están en un nivel Muy interesante Cada quien en su ramo Y bueno Yo me quedo con el winner El winner no sé Que tiene Que me ha ganado Lo tengo aquí en la sangre Y bueno Para los que no saben Pues soy este Biólogo O es lo que te iba a preguntar Alguna profesión Carrera Aparte de ser DJ Sonidero Este Discotequero Discotequero Todo eso Si Si estudiaste algo Sí, biología 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 Mi pasión El UNAM El UNAM El UNAM El UNAM Bueno, ahí lo hago Transmisiones Porque Ahora que mi hijo Va a la universidad Lo voy a dejar A la universidad Pues el Paso por mi Pues mi Rectoría SEGU La verdad es que me Me entra una emoción Y caray Luego no lo sabe la gente Pero Oye, pero Yo era uno ahí Oye, pero Si tú Estudiaste el UNAM Porque tu equipo Favorito No son los Pumas De la universidad Sé que Le vas a otro equipo Que actualmente Ya no está En la En la primera división Un saludo a mi sobrino Iván Revilla Que también es fan De ese equipo Di el nombre Del equipo Lo bueno Lo bueno es que no tengo Problemas Porque nadie Nadie se acuerda De mi mamá Yo le voy al Atlante Imagínate si le fuera A la América O le fuera A la Chivas Si mi mamá Estuviera recordada Cada rato Un servidor Le va a la Chivas Imagínate Como todo mi público Sabe Le voy a la Chivas Y a Real Madrid A Real Mandil Y a Real Mandil Desde hace un rato Si, tú lo sabes Yo siempre Siempre he sido Este Seguidor de este equipo Si Este Que buena onda De biólogo No lo sabía Fíjate que Que sabemos muchas cosas De ti Este Hemos platicado Aquí les comento A toda la gente Que Hemos tenido Conversaciones Este Privadas De aquí Muy íntimas Como está en el programa Íntimas Íntimamente Con Robin Revilla Y entonces Pero no No sabía que habías Este Estudiado Para biólogo Biología Este De los animalitos Y algo así El estudio de la vida En general Eso lo estudias Eso lo estudias Bueno Entonces Este Antonio Todo Toda la gente Este Sabe Que Que en el transcurso De la vida Tenemos Altas Y bajas Si claro O sea que a veces A veces la vida Nos sonríe Y de repente Pum Nada Es más Este A veces tienes No sé Este Miles de pesos O de dólares Lo que tú quieras Y a veces Llegas a tener nada Cuéntanos alguna vez Que ha pasado algo así Si claro Imagínate Hay veces que Tienes para comprar un carro Y hay veces que no tienes Para comer Ni modo que quites Un foco Y te lo comas Una llanta de un camión Te la coman Para subirte a la combi No Este Todos los premios Los galardones Todo lo que has recibido Ni modo que agarres uno Lo vendas Y Tienes para comer Es algo Que tenemos que vivir En este tiempo Con Los que nos dedicamos a esto Yo creo que todos Estamos en esas Porque no tenemos Un trabajo fijo Que nos de Un sueldo estable De una empresa Tiene sus Pro y sus contras A veces Esa es la parte interesante De ser godín Como le dicen en México Los godines Porque tienen su quincena Y ya saben Cuanto pueden recibir Y cuanto pueden gastar Y nosotros de repente Tenemos Un gasto que hacer Y estamos Prendiendo veladoras Para que nos vaya bien El fin de semana O a ver que me puedo ahorrar Para tener esto Pero bueno En general No se ha ido muy bien No puedo quejar A lo mejor Nos sobra el dinero Así como uno quisiera Pero no falta Y ahí estamos Ok Toñito Bueno pues si A veces La gente Nos pregunta O quiere saber Más cosas Íntimas De A la gente Que idolatra A la gente Que asiste A sus eventos Que los ve Trabajar Que los ve Poner la música Que los ve Bueno Que se alegran Con el trabajo Que ustedes hacen Que la verdad Es un trabajo Que a veces Mucha gente No lo ve Pero por ejemplo Este fin de semana Que me estamos viendo Que estuviste Casi viviendo En un auto Vivimos en un carro Fíjate Que mi hijo Me acompañó Y la verdad Vivimos en un carro De los transportes Y creo que tocamos cama No sé Tres horas Y todo lo demás Fue estar en los eventos Bueno Aquí que Para la gente Que no sabe Estoy en la casa De un grupo Que se dedica Al ambiente musical Que tocamos Los tres días seguidos Que también vivieron Yo creo que La mayor De esos tres días La mayor parte En un transporte En un carro Y que Bueno El día Hoy es lunes Y el día empezó A las cuatro Tres de la tarde De aquí A diferencias de horario Se empieza porque Pues para reponerse Para que la noche Se despierten Todo eso Que empieza tarde Algunos todavía Siguen durmiendo Algunos todavía Siguen durmiendo Que están Que están allá abajo Durmiendo Y la verdad Es que Ese es el ambiente Bueno Tú que tienes Responsabilidades Por ejemplo Veo aquí A Pecas Que estuvo Al pie del cañón Que es el primero En llegar Y el último En irse Porque tiene que cobrar Y ya está despierto Yo llegué aquí Contigo como a mediodía Y No había nadie Hasta como Las tres horas después Que por cierto Ya fue Cuadro Que comimos Una comida riquísima Y bueno La verdad es que Bien atendidos Y así es Así es El ambiente De la música La gente que nos está viendo No crean que nada más Antonio Gwyneth Los que gusten pasar aquí Por la casa Estamos en Columbus Ohio Pueden pasar A veces nosotros sabemos Lo que es La vida del músico De a veces Terminar de tocar Y no encontrar Dónde comer O algo Visítenos Estamos en Columbus Ohio Ya saben Mándeme inbox Cuando ustedes Vayan a pasar por acá Y con mucho gusto Serán recibidos Así como a nosotros Nos reciben casi todo La gente de Estados Unidos A la cual Le quiero mandar un saludo Muy afectuoso A toda esa gente La verdad Que nos brinda Su casa Nos da chances Comer Bañarnos Todo Entonces Igualmente Queremos Corresponder Con lo mismo A todos los que pasen Por aquí No importa Que no estén Con nuestra compañía O que X cosa O a lo mejor Hay algunos Que dicen No le voy a hablar Porque ha de ser Medio payaso No Pero Que me llame ¿Verdad? No Yo lo conozco Tengo de conocer A Rob 18 años Cuando yo lo conocí Llegó Lo conocí en Nueva York Y llegó Y me dice Ya llegué Estoy en mi país Vengo a conquistar El mundo Vengo Como ahorita Estamos cumbiando El mundo Claro que por ahí Se venía No De acuerdo A todas las que Platicamos Y todo Que me preguntaba Si si Una persona Bien dinámica A veces se pasaba De dinámica Tenía 20 mil Proyectos A lo mejor De esos 20 mil Hacía 19 mil Pero Siempre Siempre creando Siempre creando Y haciendo cosas Ahora estoy viendo Que Que Está ocupando Como le decimos En México Horas pompi Detrás del internet Porque bueno Pues Él Ya lo veo Que tiene otras actividades Y que no es fácil Hacer lo que Él está haciendo Vamos a aprender Un poquito De lo que De lo que Él está haciendo Para llevarlo A México Aquí va un poco Más adelante Que nosotros Y bueno Queremos Seguir Estos pasos Con el estilo De De Winners Con la música Discoteque Como tú me conoces Como me dices Como sonidero Soy sonidero Si me quieren decir Sonidero no hay problema Si me quieren decir Discotec móvil No hay problema Ojalá Puedas conocer Un poquito Ahorita que vamos A estar conviviendo Un poquito Del mundo Winners Y yo saber Un poquito Del mundo Maravilla Bueno Bueno Gracias Toño Puedes dejar Tus redes sociales Para que la gente Te agregue O te llame Si Tengo Redes sociales Tengo Una que es Antonio Morales Y Antonio Winners Pro Por Facebook Tengo Winners La Fábrica De las Ideas Por Facebook También Youtube Tengo Antonio Winners Pro Y tengo Winners Oficial La Fábrica De las Ideas Por Youtube Y bueno Estamos en Instagram Creo que estamos Con Antonio Morales Vamos a reactivar Esto de las redes sociales Para tener un trato Más íntimo Con la gente Y bueno Y esas preguntas Que me hiciste Me hiciste recordar Algunas cuestiones Y luego la gente Llegamos a los eventos Y ve todo bonito Pero no Se lucha bastante Se tiene que Es un trabajo Al final de cuentas Y hay que hacerlo De manera profesional Yo creo que aquí Todo se respira Cumbia Se respira música Y todo el día Están Este Trabajando Y bueno Estamos cumbiando El mundo Todo el día Están cumbiando El mundo Y vamos a tener Todo el día Vamos a tener aquí A todos tus redes A todos Tu canal Que la verdad Es increíble Yo quería empezar Con esto Porque no es fácil No es fácil Llegar a este reconocimiento Yo quiero tener Uno de estos Fíjense nada más Los que están En mi chat Robin Revilla Presenta Para Robin Revilla Cumbiando el mundo Por un millón De suscriptores A los canales De Youtube Increíbles señores Un millón ¿Saben lo que es eso? Es un trabajo Increíble De años Noches Horas Pompi Como le decimos En México Que está ahí Desveladas Bueno Un millón Y que Youtube Te dé este Este reconocimiento No es fácil No cualquiera Lo tiene Y la verdad Es que Pues te felicito Robin A lo que es Gracias Toño Y la verdad Esa pregunta Que me hiciste Increíble Mis inicios Y todo eso Me hiciste recordar Mi infancia Y mi juventud Y hasta mi equipo El Atlante Gracias Nos vemos Hasta la próxima En el próximo Íntimamente Con Robin Revilla Nos vemos Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo